Muy buenas a todos por segunda vez ¿Por qué digo por segunda vez? Porque se me ha liado un poco la cosa Había empezado a grabar o eso al menos juraría yo Bueno el caso es que después de 5 o 6 capítulos Que tiene que haber hecho lo que he hecho hoy Vale que es básicamente activar la radio Darle a encontrar recursos y gentes Y te pone a encontrar a otros supervivientes La primera es gratuita Ya lo he hecho Ya me ha encontrado a supervivientes Y ya claro me ha activado Que esto tiene que haber hecho el primer capítulo Me ha activado ¿Os acordáis a Bianca y a Max? Que estaban aquí Bueno pues no os acordáis Porque me parece que no sé de sus nombres Eso no me acuerdo Bueno el caso es que ya he venido He hablado con ellos Les he salvado de nuevo Y me he vuelto Y entonces me han dicho Necesitamos comida ¿Puedes dárnosla? Dice ese que es un poco prematuro Y le he dicho Sí claro Me he ido a buscar una bolsa de comida Se la he traído La bolsa la he buscado aquí No te crees que me han mandado más lejos Se la he traído Se la he dado Y lo siguiente que me han dicho es Oye Hemos descubierto que aquí hay una infestación O sea un núcleo de la plaga Y me han dicho ¿Puedes hablar con Bianca? Y llevártela y que te ayude Y he dicho Venga vale Y me he llevado a Bianca Y le hemos liado parda Y pim pam pum Y escopetazo Y escopetazo Y caja bomba Y esas cosas Y ya está La verdad es que ha sido muy sencillo Ha sido más fácil incluso que la anterior vez Y ya está Y ahora he venido a casa He dejado las cosas Y me han dicho Bueno pues tienes que llevar a Bianca a casa Mirad como ha quedado el coche Con eso os lo digo todo Como he ido a la cosa Y voy a llevarla a casa Y cuando me he querido dar cuenta No estaba grabando No sé el por qué Pero no estaba grabando Así que Empiezo a grabar ahora No me queda mucho más remedio La verdad es que lleva un día Un poco complicado No me salen muchas cosas bien Pero bueno Ando liando un poquito Ojo Bueno y ese es Max Vale Que me han dicho que podía negociar con él Si quería No lo he hecho Ojo Ojo Lleva a Bianca a casa Me dice A ver A ver A ver Tranquilo Max Ya voy aquí Pero ¿Quieres pegar a otro? Ahí Eso es Eso es Eso es Limpiezas a domicilio Venga Este es mío No dejes que te pegue Bianca No dejes que te pegue Bianca Ya está Ojo Se ha acabado Ya está Todos tranquilos Menuda plaga Así en un momento ¿No? Bueno Bianca Pues ya estás en casa Vale Ven Alas para adentro Oh Lleva a Bianca a casa Me decían ¿Qué pasa? Que se lo lían ya ¿No? Señor Bueno Bianca Max Habla con Bianca Ya está Estaba muy impresionado Por lo que hiciste aquí Nos gustaría visitar tu base Y hablar sobre el futuro Se deshabilitó Mantenerse hidratado A lo del agua Que puse la base Estamos impresionados Vale Dice Puede ser difícil confiar Pero eso suena Como un Como un buen primer paso A ver Las habilidades de ellos dos No son gran cosa ¿Vale? Son todos unos mecos Que como mucho Tienen una estrella Y poco más La cuestión es Que no me deja hacer otra historia Que aceptarles Claro La pregunta es Si les Mira que bien Si les acepto Vamos Nuestra base Cabe en cuatro Ya somos seis Eso quiere decir Que necesitamos más camas Si no la influencia Va a bajar Pero no me dan otra opción Tengo que aceptarles Si o si Venga Pues les aceptamos Venga Pues te sigo Y Max Son unos mecos Ya os lo digo Vamos a echar un Voy cojeando Cosa mía Voy cojeando Claro Es que ha sido Un este muy duro Vale Vamos a ver Comunidad Comunidad Hasta que no vayan a casa No No hay comunidad Venga Ahí está Vale Vamos Vámonos a casa Venga Por todo pocas Más que alimentar En Sal de coche rápido Sal de coche rápido Sal de coche rápido Me cuenta como muerte Vale Pues si ya estoy infectado Tocar eso que más me da No Vamos a esperar Un instante Por favor A ver He visto La última vez Me pegó eso al coche Y lo veas ¿Eh? Vienen No vienen Quiero coger mis aetas No sé Ya me han venido codicioso Pero quiero mis aetas Vale ¿Ya? ¿Sí? Bueno Al menos una Vale Vale No, 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 no Calma, calma, calma No quiero seguir hablando con vosotros Quiero que nos vayamos a casa Hay que arreglar este coche Por Dios Venga Ahí estamos Vroom, 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 vroom Venga, vámonos a casa Hay, 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 hay Se iba a frenar, iba a girar Pero es que he dicho pa' qué Pero se llevó por delante Uh, la gasolina Tengo un pitón en el coche No os preocupéis Pero está Es que está el coche Que agüita Está el coche que ni frena ya Un pitón Ahí Venga Lo tenemos Vale, pues ya estáis en casa Regresa a casa con los adiados No hay nada que meter Así que Adiós Vale, ya estamos en casa ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué hacemos ahora? Disculpa el problema del núcleo de la plaga Con tu comunidad Vale, chavales Esto es muy difícil Ya hemos hecho un primer capítulo, tío Venga Comentarme Es agradable y todo eso Bueno, estoy listo para mi vida Y ahora demás, amigos Ven Cariño Me encantas, pero Estos son estupides Necesitamos una ayuda Yo digo que Vale, unos quieren que sean amigos Y otros quieren que sean socios comerciales Así que Bien Con Bianca Bianca, tú eres la líder Hablo en serio cuando te ofrezco que nos unamos Nos ha jodido ¿Has visto lo que puedo hacer? Yo solo Imagínate los cuatro Seguimos la hostia Creemos que deberíamos acompañarnos aquí Seremos más fuertes Como una comunidad Recluta a Bianca y a Max Queremos formar una alianza Vivimos como comunidades separadas Pero nos apoyamos mutuamente Gana beneficio de enlace Pensión O sea, enclave pensión Información sobre el superviviente A ver, es que mirad Os lo enseño Esta es Bianca, ¿vale? No se sabe que rasgos tiene Y sabe de costura Sabes como te digo, ¿no? Lo pocas que alimentar Costura A ver Pasamos con Max Bueno, a lo mejor Max Bueno, Max sabe cocinar Max es un buen cocinero ¿Vale? En este aspecto Una vez que nos podamos cambiar Al otro lado Si tenemos cocina Nos vendría bien A ver, podemos hacer dos opciones Uno, dejarles como agentes comerciales Cosa que no creo que comercien mucho Salvo que quiera venderles cosas Y la otra opción es Tenerlos Aguantar un poco Tengo 671 Sería aguantar un poco Para el hecho de conseguir Los mil puntos Trasladarnos A otra casa Son de seis Si no me equivoco Tampoco sé si quiero Esta Cuatro Tienes cuatro Cuatro Tienes cuatro Que son de seis, ¿eh? Esta es de ocho Esta es de ocho Y no hay ninguna por medio, ¿no? Esta que es el tío de De la gente Y ya está Nada, pues de momento Vais a ser Vecinos comerciales No sé por qué pone la L El rojo Pero Pero es lo que hay ¿Vale? Somos muchos Como gusten Por lo menos Primero vamos a ofrecerles Un par de camastros extra Me parece bien Si necesitas ayuda de nuevo Solo ya van ¿Vale? Perfecto Ok, ok Más 50 de influencia Perfecto 721 Estamos a punto de irnos Al otro lado ¿Quién liderará este grupo? Ah, vale, vale Es que Es que llevamos Como seis capítulos Y no hemos hecho El tutorial del principio Así pasa Sabes jugar Es lo que tiene La presonía de caos supervivientes Determina qué tipo de líder Pueden convertirse Cada uno de los cuatro tipos El líder desbloqueará Sus propias instalaciones Y misiones únicas Prueba con los líderes Alguacil Jefe militar Constructor Y comerciante Para saber qué ofrecen Ok Nos vamos a la comunidad ¿No? Porque en base creo que no era No era tampoco Apa A ver que me siga aquí A ver Un jefe militar confía Y valora a la gente En su propia comunidad Por encima de todos los demás ¿Vale? O sea, un jefe militar Valora a todos A ver Valora a la gente En su propia comunidad Por encima de todos los demás Vale, primero es la comunidad Y después el resto Creen que sólo aquellos Con fuerza y valor Para el equipo Se ganan la supervivencia Es decir Que como seas un poco blandengue Aquí no tienes cabida Y pueden construir Una armería Además de un cuartel Y gimnasio De lucha Más avanzado Es decir Que se enfoca Tanto en lo militar Como en lo físico Más opciones Necesitamos más personas A ver Habla con O'Libre Habla con Pac Habla con Ray Vale Hablamos con Pac Creo que hay que ser metódicos E ir a por la A por la segura Para sobrevivir O sea, por la seguridad Parece que has pensado Mucho en esto Creo que ya me cansé De hablar con todos Adiós Vale, pero ya me cuenta Como que habla con Pac Ah, no habla con Pac Vale, pero ya pensaba Mucho en eso Ok Vamos a escuchar a todos Vale, un constructor Cree que la seguridad En la seguridad Y en la autosuficiencia Total Aspira a ser capaz De abastecerse A una comunidad Grande y próspera Pueden construir Una torre Para francotiradores Además de un generador Y cuartel avanzados Uff De franco Ojo, eh Olivia Ni siquiera estoy segura De querer el trabajo Pero sí sé Lo que haría Si lo tuviera Bien, te escucho Como la aguacil del lugar Me aseguraré De que todos por aquí Trabajen juntos Y se lleven bien Ser la aguacil Un aguacil cree En defender a todos En el pueblo Y se arriesga Para ayudar a otros No toleran A los invasores O ladrones Y lo combatirán De ser necesario Pueden construir Un hospital De campaña Y un salón Y un salón de estar Y un campo de tiro Vale, o sea Que esta boga más Por el tema médico Eh Lo social Y las prácticas de tiro Prácticas de tiro El ojito que atraen A las hordas Eh Que la cabra a hordas Bien Me queda el militar Nadie sobrevive aquí Fuera solo ¿Verdad? Tenemos que salir Y hacer amigos Para que esté aboga Por las comunidades Vale Un comerciante cree Que la confianza Y la generosidad Incluso en el apocalipsis Aspiran a crear Una red de enclaves Amigables Que se apoyen mutuamente Pueden construir Un depósito comercial Un alambique Y la granja más grande Más comida La eterna duda Y ahora que hago con la vida Abre el mapa Para ver tus metas A largo plazo Mis metas A largo plazo Promover un líder ¿Quién debería liderar? Esto me tengo que ir A la comunidad ¿No? Selecciona el espacio Del líder Para hacer un vistazo A las opciones anteriores Pero ellos no pueden ser líder Solo yo, ¿no? Selecciona el espacio Del líder Vale Este es jefe militar Instalaciones grandes ¿Puedo ir Moviendo? No Este Es que solo puedo con Claro Rasgo héroe A ver Comunidad No Comunidad Aquí Es que claro Ella sigue siendo recluta Con lo cual Con lo cual No puede Tú eres ciudadano Con lo cual Todavía no puedes Ciudadano Y tú eres el único héroe Dios ¿Qué juego me complico? A ver ¿Por dónde? Ahí Vale O sea que ahora mismo Solo puedo poner a Arturo Elige al líder Elige al líder Arturo Crea cualquier munición Barracones Espartano 2 Ocho camas de moral Menos moral Pone Ocho camas Menos moral Instalaciones pequeñas Gimnasio de pelea 2 Entrenamiento de pelea O cardio Establecemos la paz A través de la fuerza Es que no me gusta Este como Y solo es el único Que puede Bueno pues De momento no va a haber líder Es así de simple Y fácil Y ya no Me voy a llevar a las misiones A los demás Tú sigues tocado Crack Arturo y Ray Siguen tocados Yo no sé si Hasta qué punto Si os curáis O no os curáis Solos Por cierto Tú Mochilero O cardio Mochilero Capacidad De llevar más carga Tú Está bien Está bien Está bien Y nada que subir Está bien Vale Eso es Vale Vamos a cambiar de comunidad Que llevo ya aquí Un buen rato Nos llevamos a A Olivia Estaba tocada Nos vamos a llevar a Pac Nos vamos a llevar a Pac 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 Te elijo a ti Vale Pues de momento No 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 hay Voy donde está la gente Recompensas Para reclamar el cuchillo Vale 5 25 Ok Vale Tú tienes la ballesta Tienes las saetas estas Vale Y se ponen ahí abajo Perfecto 20 El cuchillo Lo reparamos Está a tope ¿No? Vale ¿Y esto se puede reparar o algo? No No Recargar Reconstrucción Tirar Vale Perfecto Ok ¿Puedo construir armas mejores? Mi pregunta es Ahora que tengo esto aquí Reparar y recuperar armas Recuperar Recuperar Un arma afectada Ballesta clásica Recuperar Armas No No Vale Y construir aquí Aquí nada ¿No? Reparar Recuperar No quiero Y a la hora de construir Todavía no puedo construir 2,20 2,20 Para construir más saetas En un futuro Vale Y accesorio Puedo construir silenciadores Y puedo construir Ballestas Una ballesta casinita Vale Pues lo vamos a dejar por aquí De momento Lo que es el tema de la base A ver Dice que hay una infestación Vale Vamos a ir a la infestación Voy con mi ballesta Todo tranquilo Vale Ok ¿Cómo va esto? Vamos a echarle Gasofa Y nos vamos a ir a por la plaga Vamos a limpiar la plaga Y vamos a esperar a ver Si nos dan alguna otra misión Y demás Porque ya solo queda Rellenar los mil puntos De hecho espérate Porque Antes de liberar la plaga Si no me equivoco Podemos aumentar la puntuación Que nos dan Aquí en la radio Tenemos un tío Vale Dice Más 10% de influencia Por 45 minutos 20 minutos Un tío currando Pues sale Eh ¿Cuál es el que Este? Venga Nos vamos Bueno Me voy Ahí estamos La plaga ¿En qué casa es? Quieto Quieto Que te llevas ahí Espera Quieto Quieto Que he visto ahí Uno de estos Que me interesa a mí matar Ahí estamos Lo sé Lo sé Me interesa mucho Que lo mates No Hola Aquí lo ha agafado Ya estamos Pues ya no me lo puedo cargar ¿Puedo ir a por la saeta Que se ha quedado en el árbol? Ya ves que sí Vale Tengo que intentar cargármelos Porque Necesitamos matar 25 monstruos En total Estás exhausta No te preocupes Ya cuando llegues al coche Mira, mira, mira Mira como te sube el cardio Increíble Mochilero Dinamismo Ojo Dinamismo Menores costos de resistencia Cuerpo a cuerpo Ideal para las armas pesadas De bloqueo patada volador Y golpe volador Armas pesadas Raid Inicia una pelea de vida Su baja moral Haz algo Bueno a ver A ver Ya nos vamos Ya nos vamos Armas pesadas Armas pesadas Tú estás tan bajo de moral Tío Hombre A ver La moral está un poquito baja Pero yo que sé Bueno Ahora en cuanto me cargue a esto Nos vamos a trasladar al otro lado Y verás como la moral Le sube a todos Y luego también podía curarle Pero bueno Esa es una historia ya ¿Eso es un juggernaut? ¿Eso es un juggernaut? ¿Al lado de mi base? Eso me destroza el coche ¿Qué hago? ¿Qué haces? ¿Por qué rompes la valla? Me voy ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Corre! 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 ¡Hala! Lo que corre A ver Puedo intentar cargármelo Pero creo que es un suicidio Y me puede reventar ¿Ya ha desaparecido el juggernaut? Uf No sé si estoy acojonado Asustado O emocionado Vale La plaga La plaga está ahí ¿No? Vale Ese es A quien tengo que matar Sí Mientras que el juggernaut no venga Vale Eso es Lo tienes Lo sabes Practica el tiro Ese casi fallo Se me ha ido un pelín alto ¿Cuántos sois? Macho Quedéis cuatro Si atraviesas Si hubiese hecho un pincho De tres ahí Eso es Increíble Increíble Fantástico No fallo una Macho ¿Qué haces? Te cuaje las saetas Y déjate de abrazar los arbustos Venga A este te lo cargas Como tú sabes Y ya está A ver 20 influencias Que me imagino que será 40 ¿No? O me iba a dar más 10 Vamos a abrir Pues hay algo aquí No, no Menos dos en municiones Puedes reclamar este lugar No quiero reclamar este lugar ¿Se ha recargado la ballesta? Sí Pues ya está Bueno Pues ya está De una El juggernaut ese Necesitaría unas armas Mucho mejores Que sigue allí Que tengo 19 saetas Le puedo intentar reventar Y se mueve justo ¿En serio? No lo puedo creer A que no le doy ni una Esa la ha clavao ¿Eh? ¿Cuántas saetas se necesitarán? Esa se la he puesto de nariz Bandos de nariz Vamos Deslucado Va a ser un poco spin Dentro de poco Uf, se ha fallado No puedo fallar tanto ¿Eh? Vale Al lado del ojo Casi hago Diana Uy, tío No puedo fallar tanto De verdad A ver Deja de Déjate el balanceo Anda Buenísima Como me gusta esto El silencio Esa va a poder recuperarla Está en el cartel Eso ha dolido ya ¿Eh? Ojo Que le ha dado En tu ojo Esa va en un hombro Enséñame la cara Caraca Enséñame la cara Eso es Eso es Me he chocado con el coche Y he fallado Esa ha sido por el coche Cuatro Me quedan cuatro Madre mía A ver si le puedo dar En el otro ojo Si le dejo ciego No me verá ¿No? Dos 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 y no cae Otra que fallo Tío Al final me falta Bueno pues Vamos a intentar Recuperar Es que como me vea La hemos liado Pero bueno Lleva ahí Saetas Si no 15 saetas Lleva 15 saetas Lleva Ahora tengo que venir aquí A recuperar alguna Con un poco de suerte Dime que hay alguna saeta Por aquí va Se he perdido todas De por aquí Dime que hay alguna Por favor En el cartel había una En el cartel O lo que fuera eso ¿Me la juego o qué? A ver Puedo intentar Hacerle un finish O algo de eso No sé si se podrá A un bicho tan grande Pero por intentarlo Uuuu Paga la linterna Por si acaso Uu que nervio loco Es que un golpe De este bicho Me puede reventar Del tirón No no What Habéis visto lo que yo ¿No? O sea Ha hecho rollo Mario Bros Y se ha metido Para abajo Con todas mis saetas Yo diría Que si Se ha metido Bajo tierra Tal cual Bueno Pues hay que volver a casa Más que nada Porque no tengo un jefe Pues habéis visto Que ¿En serio hay una saeta aquí? Que grande A ver A ver A ver Calma 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 Vale Que hay que jugarlo con cabeza ¿Eh? No Ol 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 ¿Ah si? Ya estoy infectado ¿No? Pues estoy infectado A ver ¿A ti aún te puedo cortar los brazos? Vale Más golpes me den Peor Pero bueno No Dale tú Dale tú Venga Vamos ¡Fuu! Vale Se me ha liado Al final se me ha liado un poco la cosa ¿Vale? Pero está bien Está bien No pasa nada No pasa nada Tenemos cura para la plaga Vale Tenemos que hacer una cura para la plaga No hay problema Voy a intentar a los otros también curarles A ver si así le sube toda la moral O algo de eso Claro Llego con todos heridos No mal que La moral Oh Es un coche Venga Baja el coche Baja el coche Ya está Ya está Oye 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 Bueno Al final se nos ha liado un poquito la cosa Eh Pues ya ves Una saeta que me vengo ¡Pam! Ya estoy en casa No sé Si que hizo ruido ¿Verdad? A ver Tú que eres Me Médica Caja, tal, medicina Aquí, medicina Vale, vamos a ver Estabilizar la plaga de sangre ¿Cómo que estabilizar? Disponible, no necesita, no necesita No necesita tratamiento ninguno ¿Vale? Crea artículos y producción A ver, ayuda médica, restaura la salud, trate heridas e infecciones Vale, personal activo, medicina de emergencia Recupera heridas y tratamientos al instante Bonus, vale, costo más 2 Terapia de infecciones, trate infecciones, personaje activo Elimina parte de la infección del personaje activo Pero no cura un contagio total de la plaga Con lo cual no me interesa Más 20 de salud Máximo por una hora Que tampoco me interesa ahora Ah, necesito conocimientos de cirugía Para poder quitar la mierda esta Vale, bueno Pues en primer lugar me vas a hacer Ayuda médica No, me vas a hacer Acción, estabilizar la plaga de sangre No estabilizar, me vas a crear Una cura de plaga de sangre Muestras de plaga 20 Una caja de cura de plaga al por mayor Prepara un gran lote de cura de plaga Para cambiar por una enorme cantidad de influencia Ojo, pero necesito 20 Bueno, de momento hazme una Vale, con las mismas Te la tomas Vale, así Perfecto Y ahora Las acciones que me vas a hacer Es Conocimiento sobre medicina Vale, y esto imagino que te dará Vale, vale Es que claro Ah Ah, ya eres ciudadano Ya puede ser entonces No, todavía no Y a ti ¿Qué es lo que te pasa a ti, crack? A ver, enseñar ¿Qué haces con la vida? Tú Eh, como era ver, 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 ver Ya está, ya está viendo Vale, eh Menos 7 de inhalación 153 de 60 76 de 11 Vale, resistencia Los 35 de inhalación de gases Bueno, a ver Es que es lo que hay, tío Recupérate Descanse también Puede procurar cama suficientes para todos Vale Bueno, nada Solo tiene Tiene que descansar Y ya está Eh, la única sana actualmente que tengo Es Olivia, ¿no? Rey tiene una misión Yo creo Cuando sale esto es porque tiene una misión Vale Bueno, pues Lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a coger a Olivia Te elijo a ti Los demás que descansen Se recuperen Nosotros vamos a dejarlo por aquí Por fin ya hemos empezado con el tema de misiones Y demás De hecho Bueno Vale, un cambio con respecto A la versión anterior No la Jaggernaut de edición Era que los núcleos de sangre estos Eh, se muestran todos en el mapa actualmente donde están ¿Vale? Se muestran todos Tal cual Todos los que haya se muestran Porque había muchas veces problemas para encontrar El último Sobre todo el último trozo de plaga De estos que necesitaba recorrerte muchísimo mapa Para poder encontrarlo Y decidieron tomar la decisión De Una vez que encuentres el primero Es decir La misión que hemos hecho Bueno, que estaba haciendo cuando he empezado a grabar Pues ya directamente Pum Te los ponen todos Y listo Aquí que hay Gana reputación a la comunidad Cazando a un salvaje cerca de la estación de guardabosques Mira, estuvimos otro día donde el guardabosques Vale, objetivos de comunidad Comerciar un amigo en apuros Raid Que tenemos un coperciante aquí A ver, ¿dónde está Raid? ¿Qué te sigo? No sé, sale como la doctora Habla con Raid Ah, vale, ves la misión de Raid Vale, vale, vale Es que no, no, no me siento todavía con los nombres de esta gente Este es Raid Vale, correcto Entonces vamos a ver Y luego hay que promover un este Y un nuevo hogar Como por ejemplo este Pero es que yo no sé si me gusta más Este Dice Investiga la parada de camiones fortificada Ya, ya Pero que lo mismo nos venimos a esta, ¿eh? También te lo digo Vale, ya lo he dicho Ya tenemos cosas que hacer Misiones Ahora sí que vamos a avanzar mucho más rápido Lo que es en el juego en sí Claro, es que me faltaba activar la misión de la radio Increíble Increíble Bueno, espero que os haya gustado Y les pregunto más Adiós, chao, chao